La brisa es fuerte, agradable esta tarde en la rinconada. Partida en la segunda válida para el 5 y 6, es la octava del programa. La largada mala para Luther King queda en el último lugar. También el callo May-Rise y May quedó entre los últimos. Viene por la parte central el callo Great Runner a dominar la carrera que su play se va acomodando en el segundo. Viene mejorando por dentro por el tercero Skyhawk. En el cuarto anda Gregoriano, mientras tanto en el quinto lugar avanza ahora el caballo Bambuco. Luego May-Rise y May muy lejos, se quedó Luther King en el último lugar. Van a cubrir los primeros 400 metros en esta prueba que es la segunda válida. Dejaron 23-2 y está dominando la carrera por centro de cancha el caballo Great Runner. Mientras tanto ataca a Jesus Clay para el segundo lugar. En el caballo Skyhawk en el tercero, en el cuarto Gregoriano, en el quinto Bambuco. Luego May-Rise y May y sigue el caballo Luther King en el último lugar. Allá va Jesus Clayhawk acercándose por la parte exterior contra el caballo Great Runner que domina. Y Gregoriano viene el tercero desde el fondo. May-Rise y May trata de aproximarse cuando se acercan a la última curva. Great Runner domina pero Jesus Clayhawk ataca fuerte por la parte exterior. Y Gregoriano lo hace también por el centro. Pero entraron en la recta final. Jesus Clayhawk por la parte exterior contra Great Runner y en pareja. Jesus Clayhawk viene pasando a dominar aunque Great Runner reacciona. Y vuelve a la pelea por la parte interior. Gregoriano para el tercero May-Rise y May para el cuarto. Jesus Clayhawk dominando Great Runner. Insiste en la pelea por la parte interior de la cancha. Great Runnerhawk otra vez por la parte interior. Con Jean Gregory Briseño dominando la carrera. Y les ganó el número dos, el tres, el caballo Great Runner. Una gran carrera. Segundo arriba el caballo Jesus Clayhawk. Tercero Gregoriano. Cuarto May-Rise y May junto con Bambuco. Luego está llegando Skyhawk y último Luther King. Bien amigos, una tremenda demostración de Great Runner. El de Parili con Jean Gregory Briseño.